Vámonos con las cumbias de adebera, las cumbias sabrosas, los temas que traemos al estilo de la manera de las cumbias más espesas, el esperma de un caballo Vamos a bailar luego, es algo bonito al estilo, al ritmo y al sabor de los acordeones, porque tocar el acordeón es como hacer el amor, todo el tiempo hay que estar para adentro y para afuera y apretando las teclas Estos son los temas dignos de un baile en San Juan, Dago, Parcueso, Raquel, Luis, Jonathan, Bolonia, Miguel y Lago La gozadera, la gozadera Esos chicos malos de Pico Man, Lico, Julio, Nero y Paul Ahí está para el famoso chino, toda la organización de los donis Para el compadre Es de Cooper Raos Ahí está para mi mejor amigo Él es el socio de la Panamericana ¿Qué hizo chicas latín? Ahí está para las publicidades Javi Landry Harry El famoso Harry Potter Gente de la pastora El pequeño gigante ¡Posamos cumbias! ¡Que se abra la rueda! ¡Que se abra la rueda! Ingeniero de iluminación ¡Que bailen esos dos pillones de pesos! ¡Dale a la cordeola, guacharanga! ¡Ahí está para Claudia Carifeña! ¡Siempre sigue el ansello de la casa! El pequeño gigante Para gozar Para bailar ¡Con sabor! Para gozar No mames, eso sabe para señorita ¡Bailar! Ponle más merda Para gozar Es para hombre Para bailar Para gozar El ingeniero Chocotote El ingeniero Saúl ¡Qué bonitas luces, ingeniero! ¡Quién pom-pom! ¡Ahí está para dos! Organización Matanceros ¡Campez Laragón! ¡Ese Dani Boy! ¡Y el buenito Ciudad Lago! ¡Vaya saludito! Para las tres mosqueteras ¡Chela Reina! ¡Lucía Hernández! ¡Marica Llerón! ¡Pajarazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Para bailar! ¡Ahí está para Lugodos! ¡Pogos! ¡Colonia Ticomáquia de Caribazo de putazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ese es el país! ¡Qué carnaval! ¡Ahí está para el exótico de la salsa! ¡Puro Ciudad Lago! ¡Vaya con la voz de huevos para el famoso pez! ¡Es el tobillo! ¡Capi! ¡Colonia Rampa! ¡Vaya con la voz de huevos para! ¡El ángel! ¡El ángel! ¡Anda de segundo escapa la pa! ¡Ese pone su esposa! ¡100% caribeños! ¡Para la morenita verde! ¡Hale! ¡Hala! ¡Tanía Fiores! ¡Por el corregible de corazón! ¡Hasta la nueva Chacuaco! ¡Esta son las rasposas con Docaco! ¡Hasta allá! De siempre lo mismo ¡Y las mismas de la semana pasada! ¡Ahí está para Ángel! ¡Hasta allá! ¡Ahí está! ¡Él es la gente de La Gozadera! ¡Ya nos acompaña! El proyecto solidero La, 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 la cosa tira Dale más amor Dale más amor Dale más amor Ahí está para el famoso Vistillo Él es el San Juanito de Aragón Ahí Pégala al tambor Más amor En carnaval Para bailar Dale más amor Boca 17 Para bailar CCH Azcaposeco Carnaval Muchos amor Hola El otro para que no se enoje En carnaval Para bailar En carnaval Déjame los puros de hacer tantito marito Dale al tambor Échale el saor Vaya saldito Para nuestro amigo César Hernández La gente pide otro cachito En carnaval Ya va a bailar Revely Haga al su lado Ellas son las chicas Lati Anita Erika Eri Gabi Y todas las que faltan de llegar Eres mi mejor amigo socio Ahí Ahí está para Cooper La voz El sonido Richard Márquez Esos matas del zangateco Como les gusta la cumbia Las cumbias es cucharas Los Godocaco Caribe 6 Ahí está para el Pollo y el Hugo Que ya se anda poniendo Toma Para la chaparrita de la partida La amiga Berta Ese Lucas Ese Hachas Cabozalco Vamos a Borbujero Boca 17 Ese Guayayay Ahí está para Llamado De Xitacalco Ahí está para Club del Montón Que baila Ah no Dice la chaparrita No Para ellos No Cambio Arbitro Mucho chiquita Ya tenemos la presencia De muchos clubes de baile Grandes conocedores de la música Bailadores de la rueda Para Giorgio DJ Y toda la banda De la cola gris Colonia Alce Blanco Ahí está para el negro Organización Batinos Para Alex No lo muevas Estás en la sintonía De la gozadera Dale más amor Ah no había visto Que están viendo Las caricaturas Allá enfrente Traiganme una silla Y unas pinches palomitas Porque ya empezó Mi caricatura favorita No lo muevas Aquí está en la silla